Shalom Haverim, nos estábamos extrañando Baruj Hashem y acá estamos de nuevo al cabo de mi estudio matinal, aunque tenemos cierto atraso porque estamos en aún, vamos a completar nuestro paseo hoy en el libro Tetzén Afshí Aleja, Salga mi espíritu por ti, de el profesor Rosenheim y en realidad mi estudio matinal ya está en otros lados con ayuda de Hashem, mañana vamos a empezar a emparejar estábamos en el libro del profesor Eliabu Rosenheim hablando de empatía para llegar a encontrarnos en otro derrotero con el mismo pasuk, el mismo verso que aparece o que es elegido por el Zohar para completar la introducción al Zohar que es donde estábamos previamente entonces vamos a repasar algunos puntos más que nos ayudan a terminar de dibujar la figura de la empatía de la que trata la Torah dicen nuestros sabios en el Talmud, en el tratado de Shabbat 104a es el camino, el modo de actuar de quien tiene espíritu caritativo de quien es Gomel Hasadim, liberador de actitudes de jesed, de piedad el camino de esa persona es la rut, correr detrás de necesitados de quienes están reducidos, disminuidos y esto es muy importante porque es como Abraham que salía a buscar gente a la que poder invitar a comer en su tienda y a lavar sus pies y a recibir atención no se trata solamente de ah sí, yo tengo mucho espíritu caritativo pero no hay nadie a quien darle no tengo pobres en mi entorno o ya hay quienes se ocupan el ser empático el ser caritativo es aquel que entiende que dar caridad es una necesidad propia y siempre hay algo en que ayudar al otro con ayuda de Hashem que no haya nadie que pasa hambre siempre va a haber quien pasa necesidad de otra cosa porque la empatía no se termina en el dinero y siempre va a haber aquel que tiene potencial de otra cosa y solo hace falta que se venga y se lo empuje y se lo estimule y todo eso entra dentro del mismo marco de la empatía por eso aunque en la camarada en este caso se está hablando en el Talmud se está hablando específicamente de necesidades materiales eso de salir a correr en busca de quien necesita aplica a todos los órdenes de la vida a todo aquello en lo que yo tengo y hay alguien que no incluso digamos en el espíritu de transmitir sabiduría porque sé leerla Baruj Hashem hay un fundamento que es el espíritu el deseo de hacer bien y de compartir bien y eso está en la base misma de la empatía los sabios a veces van incluso más allá en el tratado de Abot pero no en el tratado de Abot habitual en el alternativo que se llama Abot de Rabinatan en Abot de Rabinatan 23 fijaos ya habíamos visto en el tratado de Abot que pregunta quien es el fuerte el que es capaz de conquistar de dominar su instinto ahora dice Abot de Rabinatan quien es el más fuerte entre los fuertes aquel que logra hacer que quien es su enemigo se convierta en su amigo quien lo odia pase a amarle y esto es fundamental porque de lo que se trata es de cambiar cambiar el ambiente cambiar el tono de la realidad si yo soy un hombre caritativo estoy en ese camino de ayudar a aquel que me odia o aquel que en general odia a amar en vez de odiar y eso seguramente no va a ocurrir por vía de dar dinero como en el caso de la caridad física pura y dura esto va a ir por otro lado va a ir en un trabajo de actitudes porque como vamos a ver enseguida fíjate como vamos a ver enseguida no vamos a verlo ahora porque está en otra parte del libro pero hay una mitzvá de tojajá de reproche hay una mitzvá de reprensión más que reproche hay una mitzvá y jajamim dicen los sabios dicen que un amor en el que no hay también reprensión no es amor y que es reprensión si yo te amo a ti y te veo haciendo algo que te hace daño a ti y le hace daño a tu entorno y entonces por consiguiente obviamente va a hacer daño cada vez en círculos más amplios yo tengo la mitzvá tengo la obligación de de darte una reprensión al respecto de observarte lo que estás haciendo no está bien para ojo también tengo la mitzvá de abstenerme de humillarte en modo alguno o sea si yo te voy a dar mi reprensión te voy a decir eso no se hace para porque va a ocurrir esto esto y esto eso te lo voy a decir en privado te lo voy a decir al oído te lo voy a decir donde nadie más escucha te lo voy a decir del modo en que eso no pueda humillarte y quede claro que yo que te quiero soy el que vengo a decirte esto para que no te lo diga alguien que no te quiere de un modo mucho más desagradable y humillante y además que nadie se aproveche de tu error entonces aquel que convierte a quien lo odia en alguien que lo ama aquel que convierte al enemigo en amigo es el sumum de la empatía es la acción empática llevada a su máxima expresión vos reflejate en mí ve hasta qué punto yo solo quiero dar amor y entonces vas a encontrar que no tienes razón para odiarme por lo que te dije porque mi propósito es siempre dar amor esto va tan lejos que fijaos dijimos en en nuestro encuentro pasado que Jaquén anciano dice el Rambam Maimonides que es un acróstico de Zeshekanah Ojma aquel que adquirió sabiduría quien es el anciano y porque el anciano merece reverencia porque el anciano inevitablemente ha adquirido sabiduría porque es en la vida es con la vida que se adquiere de verdad sabiduría entonces podríamos pensar que si yo me encuentro con un anciano que no es sabio hipotéticamente entonces ¿por qué debería rendirle respeto rendirle homenaje pararme ante él por ejemplo y de esto se cuenta de esto ¿de esto se cuenta? ¿dónde se cuenta? se cuenta en el tratado de Kidushin 33a se cuenta de uno de los grandes sabios Rabío Hanán que él no sólo separaba en señal de respeto ante los sabios ancianos de Israel o ante sabios ancianos en general él también separaba en señal de respeto ante un anciano de los pueblos idólatras un un aramai le llamaban ellos un arameo un anciano idólatra y acaso tampoco sabio Rabío Hanán se paraba ante él y cuando explicaba por qué le rendía respeto a un anciano idólatra él respondía guay 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 cuántas cuántas aventuras han de haber pasado sobre este hombre y el mero hecho de que este hombre haya pasado tantas experiencias se haya curtido con tanto en esta vida ya era razón suficiente para rendirle respeto nosotros en general cuando estudiamos Torah cuando estudiamos Kabbalah cuando estudiamos cosas relevantes cuando estudiamos cosas significativas intentamos tener siempre presente ante nosotros la regla que nos dieron nuestros sabios también en el tratado de Kiddushim pero 40a los sabios dicen así lo que hay que conseguir es estudio que lleva a la acción o sea yo tengo que estudiar Torah para que la Torah me haga actuar me lleve a actuar como enseña la Torah a actuar si yo estudio Torah y no actúo de acuerdo a lo que estudio mi mente es una cosa mi boca es otra cosa mi acción es otra cosa no entendí nada no he caminado nada y estoy antes de empezar el camino y lo que debo hacer urgentemente es empezar un camino de Teyuvá de verdad otra dimensión de la empatía es la actitud frente a es un caso específico de quien está disminuido o quien está en estado de necesidad que es el enfermo la mitzvá de Bikur Holim de visitar a los enfermos es una mitzvá fundamental en la Torah quien está enfermo quien está débil quien está sin capacidad de atenderse a sí mismo tiene tiene gran necesidad de ser ayudado y su espíritu tiene gran necesidad de saberse no solo acerca de eso dice dice Rabi Eliezer dice Rabi Eliezer en su testamento en el inciso 10 dice cuando entres a visitar un enfermo entra donde él lleno de alegría y habla con él con alegría porque el enfermo cuando recibe a alguien sano que viene a visitarle es como que se cuelga de los ojos de ese alguien sano es como que está esperando ver en el otro cuál es su propia situación y si tú vienes al lado de él y te lamentas con él como él se lamenta y lloras con él como él llora y te sofocas de dolor al ver la situación de él y todo eso adelante de él toda esperanza a él se le va él pierde toda esperanza porque si el que lo está viendo y lo quiere y ha venido por él ha venido por empatía ha venido por compasión está llorando debe ser que no le queda esperanza y por consiguiente es al revés a quien está enfermo y digamos en general ahora extrapolemos de aquí a quien está disminuido en general hay que darle alegría hay que darle esperanza hay que reflejarle bien también a quien está económicamente quebrado también a quien está en falta de cualquiera de las magnitudes importantes de la vida hay que reflejarle optimismo hay que reflejarle esperanza porque de ahí se va a tomar él y con ayuda de Hashem va a resultar que tu bendición en tu corazón se cumple hay un hay una advertencia extra que que hacen los sabios en el tratado de Nedarim 41 en relación a un extremo en esto de visitar visitar enfermos todo aquel que visita a un enfermo debe debe antes de decidir visitar al enfermo debe evaluar realmente la situación del enfermo y si es apropiado si va a ser bueno para el enfermo visitarle y fijaos los los sabios de Israel cuando cuando analizan las cuestiones de la vida y a partir de eso determinan alajá norma no hay ningún detalle en el que no entren no hay ningún detalle que a ellos les parezca que queda demasiado lejos o demasiado adentro como para que no haya que hablar de él a tal punto que por ejemplo dicen los sabios allí en Medarín no hay que visitar a enfermos de los intestinos para no producirles vergüenza no hay que visitar aquel que por alguna razón pobrecito está enfermo de sus intestinos y por consiguiente alrededor de él hay hay mal olor y es incómodo y es desagradable y él se va a dar cuenta que tú te das cuenta y que en realidad estás ahí porque sientes compasión de él pero es muy desagradable estar en su cercanía y se va a sentir avergonzado entonces si esa va a ser la situación aunque vayas con la mejor de las intenciones vas a estar produciendo un daño porque lo vas a estar avergonzando y eso lo va a debilitar y en realidad seguramente eso va a hacerle más difícil su recuperación de modo que mejor no lo visites y entonces y entonces llegamos a un punto en que redondeamos un camino que empezamos hace unos cuantos días y de aquí vamos a seguir por supuesto pero esa era la ilusión pensé que me iba a tomar un solo encuentro hacer este redondeo y son tres Baruch Hashem aquí llegamos al verso que está en el tratado de Tehilim en el perdón en el libro de Tehilim Salmos 41 verso 2 que dice así Ashrei Maskil Eldal hablamos de esto hace muchos días feliz de quien reflexiona intelige a quien está disminuido en quien está disminuido en quien está necesitado feliz de aquel que vea el necesitado y reflexiona acerca de él piensa antes de hacer nada piensa para hacer lo mejor y hacer lo correcto y dice entonces el Pazuk en el día del mal lo rescatará Hashem Hashem lo rescatará a este que es Maskil Eldal y este verso lo trae aquí Rosenheim y nos dice dijo dice Rabí Yoná dice Rabí Yoná en el Talmud de Yerushalayim no en el Talmud Babli de Babel sino en el Talmud de Jerusalén en el tratado de Shkalim 5.4 dice bendito no está escrito bendito el que le da al necesitado al disminuido sino bendito quien reflexiona a su respecto quien intelige a su respecto que es quien al ver al disminuido al ver al necesitado ve la mitzvá ve la oportunidad de mitzvá la oportunidad de hacer el bien ante los hombres y ante Dios que se ha presentado ante sí y por consiguiente piensa para definir el mejor modo de hacer esa mitzvá para asegurarse con inteligencia de pensamiento que el que está disminuido el que está necesitado reciba del mejor modo posible lo más apropiado posible para cubrir su necesidad y en la continuación en la continuación de esto en el Talmud Yerushalmi trae trae una anécdota una anécdota que viene a explicarnos acerca de cómo se conducía el propio Rabi Oná para dar el ejemplo al respecto y dice Rabi Oná por ejemplo hay gente que nació en medio de riqueza y un día por la razón que sea de la vida Hashem sabe está sumido en la pobreza en la necesidad la pobreza el menester para alguien así del punto de vista de la vivencia es infinitamente peor que la pobreza la necesidad de quien eso es lo que ha vivido siempre quien ha vivido siempre en el menester y en la pobreza en general ya conoce eso de pedir limosna y de recibir limosna y aunque eventualmente es humillante ya forma parte de su vida en cambio aquel que antes andaba en un carruaje y iba iban sus sirvientes delante del carruaje anunciando su paso y era él quien repartía eventualmente monedas o quien tenía capacidad de hacerlo a ese le es mucho más difícil no solo pedir incluso recibir limosna entonces ¿qué hacía Rabey Nuyoná? ¿qué hacía Rabíoná? Rabíoná cuando veía a uno de esos que hijo de gente que había sido muy rica y que estaba pasando necesidad y veía que le iba a costar mucho pedir él iba y le decía he oído tengo información de que hay una herencia que te está te está por llegar así que ven vamos a hacer lo siguiente yo te voy a prestar el dinero que tú necesitas a cuenta de esa herencia y cuando llegue me lo pagas y cuando ese hombre que no estaba enterado de que le fuera a llegar ninguna herencia este volvía tiempo después ya sea a ver cómo le podía pagar porque no le había llegado ninguna herencia o ya fuera que de verdad le había llegado una herencia a la postre Rabíoná le decía no, no, no te preocupes en realidad pensé conmigo mismo y es un regalo para ti ya no tienes que devolvérmelo y y la sutileza está en el hecho de que una vez que el dinero ya está en manos del otro es es mucho más fácil es menos vergonzante ya está ya está hecho ya está hecho lo que debía ser hecho hasta aquí hasta aquí nos acompañó el profesor Rosenheim el psicólogo Eliabu Rosenheim desde su libro nos trajo de retorno hasta este verso y fijaos el Zohar nada menos el Zohar que es el pilar de la cabalá y y en este mundo fijaos si si hubiéramos hablado de esto hace 40 50 años cuando casi nadie había oído nombrar la palabra cabalá o cabalá cuando cuando no había textos a disposición cuando no se podía soñar con YouTube cuando cuando yo tomé primer contacto con la cabalá esto debe haber sido allá por el año 82 41 años una cosa así les conté esto alguna vez yo iba en Uruguay yo era adolescente hace 40 años tenía 16 entonces probablemente fue antes en el 81 debe haber sido yo iba a veces a a estudiar a aprender y a elevar mis plegarias en la sinagoga que tenían unos jacidim de Satmer unos jacidim en Montevideo en la calle Maldonado entre Cuaremi y Bicui de aquel entonces y y el Rabino el gran Rab de esa comunidad era el Rab Abraham Tzvibek de bendita memoria de quien también hemos hablado sobre todo cuando él falleció cuando llegó a Israel después de más de 20 años de ser el gran Rabino de una comunidad muy importante en Australia y llegó a Israel y yo me enteré que llegó a Israel y no sabía que llegó tan enfermo como llegó y cuando me enteré que llegó a Israel planifiqué ir a visitarlo a Mea Shearim en el corazón de Jerusalén la semana siguiente pero él no llegó a la semana siguiente y entonces me senté a conversar con ustedes esto debe haber sido hace 6, 7 años me senté a conversar con ustedes en un parque de Carmiel al respecto entonces volvamos yo iba a la comunidad de ellos y allí todas las tardes entre el tefilá de Minjá la plegaria de Minjá la plegaria de la tarde y la plegaria de Arvit la plegaria de la noche que se hacen medio de corrido dejando un rato o sea cuando está terminando la tarde se puede hacer Minjá y después se espera un rato y ya entró la noche y se puede hacer Arvit y en ese rato intermedio había un rab el rab Shtern eran dos hermanos Rav Shtern pero no recuerdo los nombres de pila de ninguno de ambos que estudiaban lo que se llama Jokle Israel hace muchísimos años hay videos nuestros estudiando Jokle Israel Jokle Israel es una recopilación de estudio del estudio que hacía el Ariza el Rabí para cada día del año para cada día del año y en ese estudio hay para cada día del año algunos versos de Torah con la explicación de Rashi y con la traducción a Arameo hay algunos versos de los profetas algunos versos de los escritos hay algo de Mishná algo de Gemará algo de Zohar algo de Halajá y algo de estudios de Muzar de Moral y este Rav Shtern daba una clase acerca de las partes finales no del Jumash o de la Mishná o de la Gemará hasta donde alcanza mi memoria sino que especialmente de lo que era Halajá para el día de lo que era estudios de Moral para el día y de lo que era Zohar y yo escuchaba y escuchaba embelesado y entendía poco la clase el Zohar está en Arameo pero él lo leía en Hebreo y yo Hebreo sabía pero eso no quiere decir que entendiera Zohar y la clase en sí era una suerte de mezcla entre Español que yo hablo y Yiddish que yo no hablo a veces tenía especial consideración por mí entonces trataba de hablar en Español pero en realidad su idioma personal era más el Yiddish y yo ahí escuchaba esas primeras gotas de Zohar de mi vida y era una emoción increíble ahora hoy día que la situación ha cambiado tanto y hay un universo de gente hablando de Kabbalah y de Kabbalah y la enorme mayoría de los que hablan de Kabbalah y de Kabbalah hablan de cosas raras mal pronunciando palabras que no saben de verdad qué quieren decir y todo eso y hay que tener mucho, 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 mucho cuidado porque ahí hay muchísimo ego y muchísimos intereses que no son sagrados imaginad imaginad que os cuento que en vez de todo ese palabrerío y es más en vez incluso de los conocimientos sagrados profundos en vez de hablar de Sefirot y de los mundos sutiles la introducción al Zohar prefiere completarse diciendo feliz de quien intelige y reflexiona frente al necesitado buscando el mejor modo de suplir su falta sin humillarlo y conduciéndolo hacia bien ese en el día del mal lo rescatará Hashem en el día del mal lo rescatará Hashem puede querer decir muchas cosas el Zohar mismo trae dos primeros senderos para entender ese rescate el primero de esos de esos dos senderos es que bendito lo lleva a un extremo porque dice que feliz bendito aquel que reflexiona en el necesitado y dice en el más extremo en la más extrema de las ocurrencias de este verso se trata de aquel que que está gravemente enfermo que está agonizando y viene viene el que sabe verlo y lo ayuda a confesarse antes de morir antes de completar su agonía lo ayuda a confesarse ante Hashem para que su alma ascienda a los cielos ya limpia de la carga que traía y en el segundo sendero dice el Zohar y son simetrías porque en el segundo sendero va a la segunda parte que es que lo rescate del día del mal y caray que hoy decir eso después del 7 de octubre y después de lo que estamos viviendo estos últimos dos meses a uno le estruja el corazón porque había allí mucha gente caritativa que perdió la vida y sigue habiendo mucha gente caritativa que está perdiendo la vida y ahí solo podemos acordarnos de que todo va de acuerdo a la mayoría y y por eso y por eso cuando estudiamos cuando estudiamos verdad cuando estudiamos verdad de Hashem estudiamos y por pura empatía de ida y vuelta sentimos esa necesidad tan impresionante de compartirlo de que más y más sepan y lo escuchen entonces yo lo estudio y vengo y me siento aquí y y te lo cuento de todo corazón y y tú eventualmente compartes el video o asumes en tu vida esto que te estoy contando y y das el buen ejemplo y y algún otro tú de todos los tú es que están aquí eh además de comprar mis libros para enriquecerse a sí mismo eventualmente me ayudan con dinero a a sostener este tiempo que estoy acá y y entonces yo yo puedo hacer más o puedo expandir más lo que hago y así somos una trama en la que vemos la necesidad del otro cada uno y todos tenemos necesidad y cada quien intelige y reflexiona qué es lo mejor que puede hacer para ayudar al otro en su necesidad y establecemos esta red maravillosa que que es que es la base sobre la que puede reposar o vivir y later y latir el shalom el shalom verdadero y completo del que hablamos siempre es con esa reflexión que elige el sagrado Zohar completar su introducción no creas que de lo que se trata es de saber de memoria hablar de sefirot y de mundos y de la emanación y de la dam Cadmón y de esto y de aquello todo eso es fundamental no porque sí de eso hablan muchos de los casi tres mil videos que tenemos en nuestro canal y de eso hablan también varios de nuestros libros pero eso eso es un medio en esta vida no es el fin el fin el fin es el shalom el fin es la enmienda de los corazones acordaos hablamos pocos días atrás Rahamana Libabai el modo en que llamamos a Dios incluso es Rahamana el misericordioso el que ama y que es lo que él quiere el corazón el corazón del hombre el corazón enmendado del hombre ese corazón que nos dijo Jezquel que nos sacó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne seamos shalom amigos míos no sé qué es lo que vamos a estar estudiando mañana o el domingo pero con ayuda de Hashem en términos temáticos mantenemos el hilo conductor y seguimos adelante gracias por acompañarme en el estudio por favor fíjate aquí abajo en la descripción del video están todos los links relevantes para lo que hemos hablado tenemos que hacer esto juntos estamos viviendo un tiempo muy especial en que todo el mundo está cambiando de repente cualquier día de estos abrimos los ojos y algo que no intuíamos que fuera a cambiar también cambió hay que estar atentos y hay que estar cada vez más sólidos en saber quiénes somos para eso estamos estudiando lo que estudiamos mi brajá contigo y que sea un mes de tebet y un final de janucá fantásticamente bueno mucho más bueno que lo que nos atrevíamos a pedir y contagiémoslo shalom shalom